Para abrir la carcasa de una batería de una Citicoco, lo primero que tendremos que hacer sería desatornillar todos los tornillos que se encuentran alrededor. Una vez todos desatornillados, le damos a la carcasa media vuelta y quitamos la tapa superior, porque la batería se encuentra pegada en la tapa inferior. Los componentes que tenemos que reutilizar de la carcasa serían el bombín, perteneciente a la cerradura de la llave, que es para quitarlo. Lo único que tenemos que hacer es desatornillar estos dos tornillos que sujetan el bombín y aparte el conector de alimentación, que sería este conector que vemos aquí delante y que se conecta mediante esta ficha a la batería. Se conectaría a esta otra punta de la batería. Para quitar el conector, tendríamos que desatornillar desde la parte frontal de la carcasa estos dos tornillos, este y este. Quitando esos dos tornillos, podríamos extraer el conector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!